La cultura y la historia de Córdoba ha perdido a un arquetipo, Efraín Bischof, Efraín Urbano en realidad, muchos se preguntan por qué ese nombre de la U que él prácticamente no usaba, y casi 101 años que muy bien pudo celebrar en septiembre del año pasado con amigos y el reconocimiento ante un final que no es difícil de predecir en estos casos. No creo que haya alguien que se asome a la historia de Córdoba como lector, como estudioso, como investigador, que no haya pasado por la bibliografía de Efraín Bischof, es prácticamente una personalidad, personaje de consulta poco menos que inestimable, ¿no?, por un lado, y inexcusable por el otro. Fue visitante de Río Cuarto en numerosas ocasiones, en particular en los últimos 30 años, además de historiador, su condición de escritor, un hombre polifacético, porque lo hizo en el cuento, en la poesía, en la música, en el tango, es decir, de una diversidad extraordinaria, ¿no? Son de esas figuras que están, como decimos por allí, condenadas a perdurar por los tiempos, por su ejemplo de trabajo, de constancia, de investigación, de sagacidad, de inteligencia, de rigurosidad, ¿no? Y adornaba estas condiciones con el hecho de ser un gran anfitrión, un hombre generoso, cosa que no es muy propia de esta especialidad a la hora de suministrar datos, de tener que entregar algo de su sapiencia, al punto tal que su casa allá en Isabel la Católica, en Alta Córdoba, era una suerte de atelier, de cuanto amigo, historiador, y hasta, diríamos, vecinos e interesados recurrían a él. De modo entonces que, con la pena, con la tristeza de un amigo en general, y en particular con Carlos Mayor Laferrere, teníamos una cierta cercanía, digamos que hasta hace un par de años, ya casi centenario, era una figura, la primera en llegar a las reuniones de la Junta Provincial de Historia, por ejemplo, ¿no? Y dentro de lo que reunía esa personalidad estaba su condición humorística, irónico y severo crítico, ¿no? De esos que no andaba con medias tintas para decirle a uno muy de frente que había cometido un error, seguramente descansa en paz quien en la vida supo lograr y hacer honor a sus objetivos.